El 24 de mayo de 1933, la Junta Central de Asistencia Pública de Quito inauguró esta casa de salud con el nombre de Hospital Eugenio Espejo, en homenaje y perpetua memoria al prominente médico y prócer de la independencia, obra ideada por el general Eloy Alfaro. Desde su constitución, nuestro hospital responde a las necesidades del pueblo ecuatoriano en materia de salud. Garantizamos una atención de salud de tercer nivel, cumpliendo estándares internacionales, resolviendo patologías de alta complejidad, apoyados por el uso de tecnología de última generación y de un grupo humano que está en constante actualización, con un alto grado de conocimientos científicos, éticos y humanos. Cumplir 90 años de vida pública representa un gran orgullo. Su trabajo hace posible nuestro propósito de servir a nuestros usuarios y pacientes. Hoy, hacemos historia y seguiremos construyendo historia juntos. ¡Feliz aniversario! Y recuerden siempre que somos más que un hospital.